Victoria meritoria y trabajada en Manchester United en Woodison Park Partidazo el que hemos vivido en el campo de los Toffees Everton 1, Manchester United 2, el conjunto de Richten Haag que vuelve otra vez a sumar en Premier League y consigue una victoria fundamental para seguir los puestos cabeceros de la tabla y para no despegarse de los mismos Repasamos el gran partido que ha hecho Manchester United aquí ahora mismo ¡Vamos allá! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos y bienvenidas aquí al canal de YouTube Bienvenidos y bienvenidas a este análisis del Everton 1 Manchester United 2, victoria muy pero que muy sufrida a los instantes finales por parte de Manchester United que pudo perdonar, que tuvo acciones y ocasiones para hacerlo pero que finalmente le tocó sufrir en un campo abarrotado, Woodison Park en el que, pues bueno, el campo de Merseyside, esa afición trepidante y que ruge espectacularmente bien animando a su equipo pues ha visto como el Everton, su equipo, el conjunto de Frank Lampard caía ante el conjunto de los Red Devils Un encuentro en el que, bueno, pues las alineaciones que presentaban a vos equipos las tenéis ya en vuestras pantallas aquí estáis viendo el escudito, los escuditos de este partido, este gran partido que hemos vivido de verdad ha sido espectacular, fantástico y aquí tenéis, aquí tenéis la alineación de el Manchester United y del Everton la que nos interesa, la del conjunto de Rick Teja que hoy ha formado con varios cambios en el once inicial con respecto a lo que es el once tipo del entrenador holandés y que son los siguientes De Gea en portería, Dalot lateral derecho con Luke Shaw que es una de las principales novedades en lateral izquierdo Lisandro Martínez y Lindelof como pareja de centrales Casemiro Yerix en el doble pivote, no jugado Scott McTominay Anthony en la derecha, Rashford en la izquierda Bruno Fernández de enganche arriba Anthony Martial que ha tenido que ser sustituido por Cristiano Ronaldo en el minuto 22 molestias para el delantero francés del Manchester United y ha entrado en su sustitución Cristiano Ronaldo que bueno, luego hablaremos detenidamente de él porque hoy ha sido hombre récord y ha conseguido su primer gol en Premier League esta temporada el gol que le ha dado la victoria al conjunto mancuniano un encuentro que ha empezado claramente a favor del Everton porque en el minuto 5 ya se adelantaba el conjunto Toffi el conjunto de Fran Lampard, el mítico jugador del Chelsea tras un gran disparo de Iwobi que bueno, pues ha conseguido hacer una auténtica obra de arte el jugador extremo de los Toffis y pues hacía el primer gol en ese minuto 5 un inicio malo Manchester United con dudas atrás con imprecisiones y que lo ha aprovechado el Everton que es cierto que no ha tenido gran dominio y que bueno, pues ha sido claramente inferior sobre todo en la primera mitad a los de Ten Hag pero que ha aprovechado la primera que ha tenido y ha puesto por delante al Everton ese tanto que acabo de mencionar de Iwobi a partir de ahí el United se ha hecho con el control del partido creo que ha sido superior en la mayoría de facetas del juego en corners, faltas recibidas, acciones a balón parado y por supuesto en ocasiones de gol y en una de esas ocasiones en un gran robo de Bruno Fernández y una gran asistencia de Anthony Martial Anthony hacía el empate a uno por cierto, récord para Anthony para el jugador del Manchester United ¿por qué digo que es récord? pues mirad, por una simple razón Everton, el único jugador en la historia del Manchester United que ha notado, que ha notado debutando en Premier League en los tres primeros partidos consecutivamente lo hizo en el partido de su debut con entrar al Arsenal lo volvió a hacer después ante el Manchester City el otro día con ese gran disparo cruzado desde el borde del área y hoy lo ha vuelto a hacer ante el Everton por cierto, los tres goles prácticamente calcaos es cierto que no la distancia de los mismos pero sí la zona por la que ha ingresado el esférico en la portería del portero rival por lo tanto, estamos hablando de que es un jugador importantísimo para el Manchester United que se ha convertido en un jugador fundamental en nombre vital para los esquemas de Dick Tenhank y que está confiando muchísimo en el ex técnico del Ajax y por supuesto, pues de momento está teniendo recompensa porque está haciendo grandes, grandes, grandes actuaciones con la camiseta de los Red Devils a partir de ahí, si ya estaba dominando el Manchester United ha vuelto, ha crecido ese dominio con más ocasiones, con más acercamientos teniendo sobre todo, bueno, pues en completa incertidumbre a la defensa del Everton y Cristiano Ronaldo aquí sí, tenemos que hablar de él tenemos que hablar del jugador portugués que ha hecho un partido espectacular Cristiano Ronaldo ha hecho el tanto que le daba la victoria finalmente al conjunto de Eric Tenhank ¿cómo lo ha hecho? pues con un auténtico golazo escandaloso el gol que ha anotado Cristiano Ronaldo ¿cómo ha sido? balón largo de Casemiro tras un buen robo en el centro del campo un pase largo, raso por debajo filtrado, fantástico para el desmarque Cristiano Ronaldo que el astro portugués el bicho no ha perdonado se ha plantado solo ante Pickford y ha batido con mucha tranquilidad con la pierna zurda al guardameta internacional inglés ese ha sido el gol de la victoria el de Cristiano Ronaldo que debutaba perdón, mejor dicho que se estrenaba en Premier League con el Manchester United de esta temporada y que ha sido o ha conseguido una marca espectacular fantástica 700 goles en clubes para Cristiano Ronaldo sin contar su carrera internacional con la selección portuguesa con la selección de su país 700 goles entre Sporting Manchester United Juventus y Real Madrid escandaloso lo de este jugador que sin ninguna duda es uno de los mejores jugadores de la historia y que sigue demostrándolo día a día es cierto que no está en su mejor momento pero sigue siendo un jugador completamente determinante Cristiano Ronaldo así llegábamos al descanso con ese empate perdón con esa victoria momentánea en el Manchester United que a la poste va a ser el resultado final y una segunda parte que tenemos que analizar con detenimiento ¿por qué? pues porque el conjunto dirigido por Frank Lampard ha dado un paso hacia adelante es cierto que lo ha dado que ha estado francamente bien que ha hecho pues unos buenos minutos teniendo el Juventus contra las cuerdas en muchos momentos del mismo partido yo creo que más o menos los últimos 15 minutos desde la entrada de Carver Lewin y de Salomón Rondón es cuando verdaderamente Leverton ha tenido profundidad y ha tenido acercamiento con esos manos largos también al área pero creo que el Juventus ha mantenido serio se ha mantenido firme ha conseguido una victoria fundamental que podía haber sido aún más abultada todavía aún si cabe ya que se ha anulado un gol a Marcus Rashford por una mano que es cierto que existe pero que creo que es bastante lamentable que se ha anulado un gol por ese tipo de circunstancias pero bueno en definitiva se ha anulado ese gol que podía haber sido un 1-3 y que de hecho lo ha sido en el minuto 82 de encuentro se lo ha anulado eso lo ha dado a Alas a Leverton y el conjunto de Frank Lampard pues que por más que lo ha intentado por más que ha insistido se ha encontrado siempre con la misma respuesta con una defensa férrea de Manchester United que ha despejado cantidad de balones en los instantes finales y que ha conseguido una victoria fundamental que vuelvo a repetir le deja en los puestos altos de la clasificación de la Premier League y por supuesto lo que le permite no desengancharse de esos puestos cabezores y por supuesto también hay que tener en cuenta que tiene un partido menos que tiene que disputar ese derribe y las rosas ante el United que veremos cuando se juega poco más que añadir a lo que hemos visto en el partido una victoria sufrida pero trabajada del Manchester United que se lleva esos 3 puntos de Woodison Park Everton 1-1 Manchester United 2 y Cristiano Ronaldo con ese gol 700 en su carrera en clubes que le ha dado la victoria al conjunto al equipo de Eric Ten Hag todo lo que hemos comentado pues lo podéis suscribir vosotros en los comentarios poner que os ha parecido el vídeo que os ha parecido el partido del United que os ha parecido el encuentro en general si os ha gustado el vídeo le tenéis que dar un like y si os gusta el canal y el contenido que tenemos aquí que es mucho y muy variado os tenéis que suscribir gracias por estar ahí gente nos vemos en próximos partidos un saludo y hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!